Cuitla Live Presenta Bienvenidos a través de Canal 56 y Cuitla Live Mi nombre es Ludit López y detrás de cámaras tengo a Isaac Salgado Y Ana Lagunes Y el día de hoy nos encontramos en la colonia El Pedregal Acompañados de un gran grupo musical Así somos los Audaces del Ritmo, la leyenda viviente Ah que bonito lo dicen Compañerita muy buenas tardes Hola muy buenas tardes Una pregunta a los Audaces ¿Por qué el nombre de los Audaces? Vamos a ver el nombre de Audaces Primeramente viene desde los inicios de esta gran agrupación Cuando el señor Doménico el Audaz Llevó a los Audaces del Ritmo A grabar sus primeros discos También los llevó al cine Pero en honor a él Se bautizó al grupo como Audaces En honor a Doménico el Audaz El inolvidable luchador Campeón mundial de lucha libre En honor a él se llaman Los Audaces del Ritmo Ah quiero presentarles a Jorge Fiero Y agradecer que nos reciba aquí Jorge González Fiero Aquí en su casa ¿Dónde está Jorge? ¿Qué tal Enrique? ¿Dónde estás Jorge? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los amigos de Cuita Light Que nos ven a través cada rato Ahora sí que salimos por ahí en las transmisiones Sí es un honor para mí recibir a grandes amigos artistas Como en esta ocasión A los Audaces del Ritmo Encabezados por Don Nebo Que es el pionero mayor ahí En la leyenda brillante Y nosotros estamos muy contentos De recibirlos aquí en su casa Cuando gusten aquí en su casa Y nos gusta mucho Nos gusta mucho convivir con grandes amigos como ustedes Muchas gracias ¿Algo más que quieras saber Lu? Claro que sí Don Enrique Una preguntota más ¿Cuáles fueron los inicios de los Audaces del Ritmo? O sea ¿Dónde empezaron a tocar? ¿Cuántos integrantes tenían en aquel entonces? Bueno nosotros estamos formados desde los años 1974 Se fue cuando se formó el grupo por primera vez Nosotros pues en una plática que tuvimos En una reunión de muchos amigos Empezamos a platicar y a platicar Y en esa plática salió pues a relucir lo de la música Como nosotros o yo Su servidor siempre fui amante de la música Y la música para mí era lo más bonito que pudiera ver Siempre me gustó la música y siempre quise ser músico Entonces yo las pláticas referentes a la música La hice una obsesión Y empezamos a platicar de la música Y ahí fue formándose el grupo Poco a poco porque todos reunidos Platicamos que si podríamos hacer un grupo Y creo que a los demás amigos no creo Sino que así fue Les gustó la idea de formar un grupo Y así estuvimos en plática durante varios días Hasta que se fue formalizando Como debía de ser Y ahí empezó Ahí empezó a formarse el grupo Y hasta que se hizo realidad Y desde esa fecha acá Aquí estamos gracias a Dios Porque nunca aflojamos Nunca perdimos las esperanzas De llegar a ser Pues como dice el público Porque no por nosotros Sino lo dice el público Que logramos hacer éxito Llegamos a entrar a los corazones Del público tan bonito Que en cuatro décadas Nos ha apoyado Y le estamos dando las gracias a ellos Por esa Por ese gran cariño que nos ha tenido Y en aquel entonces En sus inicios ¿Con cuántos integrantes Estaban empezando? Mira En esa plática La verdad les voy a decir Para nosotros costó mucho trabajo Porque carecíamos De los recursos necesarios Para llegar a formar Pues con los elementos necesarios Nada más Pero no fue así Sino que lo que hicimos fue Ingresar A aquel que tuviera gusto En la música Y de entrar al grupo De formar parte del grupo Y así empezamos a hacer una lista Y créame que a esa lista Vino a ser como de 30 elementos Así fue como se formó el grupo Como de 30 elementos Que yo Al final de cuentas Pensábamos que iba a ser Una orquesta Una sinfónica Porque La rondaña Sí Fue mucha la cantidad de gente Para lo que nosotros Pensábamos hacer Pero nunca Nunca hicimos Por sacar A los elementos Sino que Si hubiera sido posible Hubiéramos ingresado más Lo que nosotros queríamos Era que Como faltábamos Faltos de los recursos Este Lo que buscábamos Era Que se hicieran Por cooperación Porque No había recursos Para Para comprar lo necesario Entonces Así lo Lo empezamos a hacer Por cooperaciones Y cada uno De los elementos Este Así Empezó a hacer Sus cooperaciones Y así nos fuimos Y así nos fuimos Y así nos fuimos Y Y créeme que también Hubo mucha gente Que no logró Ni el primero Cuando se habló Ya de Ya de cuota Empezaron a caer Empezaron a caer Y empezaron a caer Algunos se aguantaron A A empezar Otros En el camino Se quedaron Y así se fue reduciendo Hasta que Quedamos Los que Fuimos Los fundadores Porque Te quiero decir Lu Permíteme que a veces Se dice que Empezamos De escasos recursos En este caso En este caso No éramos De escasos recursos Éramos sin recursos No teníamos nada Entonces Eso es lo que A veces nos cuesta Trabajo En cuanto Para los instrumentos Que es la herramienta Con la que se hace música Otra de las cosas Que también Es bonito Comentarles a ustedes Que los audaces De ritmo Actualmente Ya son emblemáticos Pero antes de llegar A esa identificación De estilo Fue un grupo Ecléptico Es decir Se tocaba De todos los demás grupos Se copiaba la música De todos los grupos Del momento Hasta ir encontrando Este estilo Que ahora el público Ha aceptado Y que el mismo grupo Lo mismo Víctor I Ha ido con su talento Haciendo los arreglos propios Que identifican Actualmente Los éxitos De los audaces Pues miren Nada más Escuchar eso Que ustedes empezaron Desde abajo Como un grupo Que pues No creían Llegar hasta donde Están ahorita Pero miren Poco a poco Con la bendición De Dios Y con la ayuda De todos Ustedes Han logrado Ser alguien Como un grupo Han logrado Ser alguien Compañerita Unas preguntas Que tengas Para ellos Si Una pregunta Para los audaces ¿Cuántos discos Grabados tienen? A ver Pues creo que No llevamos la cuenta Pero deben de ser Algunos 50 discos En los 48 años Porque hubo Hubo años En que se grababan Dos discos Al año Hubo años Ya los últimos Ya no se ha grabado Otro comentario Es que hay muchos Más de 50 Pero nosotros Tomamos en cuenta Los discos Grabados de estudio Las producciones Originales de estudio Porque salieron Muchos discos Los llamados Aglomerados De 20 éxitos Ahora hay de 100 éxitos 16 Y todo eso Los discos En vivo Todo eso No se cuenta Solo se cuenta Una producción Hecha de estudio Alrededor de 50 Yo no recuerdo Ni llevamos la cuenta Pero lo que si llevamos En el corazón La aceptación Que cada uno Ha tenido Te acuerdas Víctor Cuantos Cuantos discos Ni yo tampoco Recuerdo Porque en realidad Se hicieron muchos Discos Pero hubo muchos Que se hicieron De éxito De éxito Fueron bastantes Otros que se Que se grabaron Con volumen Pues yo Ahí si No llegué A entenderlo Bien Pero si Lo que fueron Los volumen Hasta como 40 40 Así es Fueron algo 40 discos Que no cualquiera Saca 40 discos En aquel entonces Una pregunta Otra pregunta Vámonos con otra pregunta Porque esto Tienen que saberlo Muchos de sus fans Participaron En el cine En el cine nacional ¿Cuáles fueron Sus Como dicen vulgarmente Sus pininis Ahí dentro del cine? Aquí tengo un amigo Que también quiero Que diga algo Él Él Ha platicado Un poco de eso A ver este amigo Claro que sí Pues el grupo Afortunadamente Tuvo la dicha De que los tomaron En cuenta Por el legado Que tiene el grupo Ahora sí Por sus éxitos En sus grabaciones Y en el gusto Del público Participó En las noches Del California Dancing Club Luego fue otra Que se llamó El peleador Del barrio Ahí también participó Con actuaciones El grupo Los audaces Del ritmo Ok Otra pregunta Para los audaces Del ritmo Nos pueden comentar ¿Cuáles son Los estilos musicales Que han hecho? Pues más o menos Todo ha sido tropical Pero dentro De lo tropical Van Es un género Que vienen Más subgéneros Por ejemplo Se han llegado A grabar temas Que se le puso Un cachito de rap En su momento Composición De Lorenzo Leal De la guitarra Este Un poquito de rock ¿Qué más se ha hecho? Salsa Se ha hecho también Baladas Lo romántico De los audaces Poco se conoce Porque en los bailes Lo que quiere la gente Es lo movido Pero se han hecho Muchísimas baladas También se han hecho Temas norteños Estilo norteño Y pues últimamente Se hizo hasta un disco infantil A ver Platícanos Del disco infantil Víctor Bueno Este disco infantil Que se hizo Fue en honor A un mago Muy famoso Que lo conocimos Durante los primeros años Que estuvimos yendo A Tabasco En gira Allá lo conocimos Él se llamaba Se llama Se llama El mago Chontal Él llegó a formar Cuando nosotros En aquellos tiempos Él era un simple Payasito Pero Pero Después Con el tiempo Llegó a ser Un gran empresario Porque tuvo La dicha De poseer Un circo Un circo Muy grande Un circo Muy grande Nada más Que Que hubo Un movimiento De que Prohibieron El manejo De 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 Animales Este Y empezaron A Pues A sacar Que ya los animales Ya no podían Trabajar Entonces Él En ese En ese Caso Pues sufrió Un Sufrió Un descalabro Por decirlo así Porque Le quitaron Que era Lo que Lo que El atractivo Que él traía Entonces Él Ahora Este Últimamente Nos pidió No a nosotros Al señor Doménico Bazán Que en paz Descanse Le pidió Porque ellos Fueron muy grandes Amigos Y Últimamente Le pidió Que Que Si era posible Formar Hacer un disco Este De sus canciones Entonces En su plática de año Llegaron a A un acuerdo De que Íbamos a grabar Ese disco De Son de 12 De 11 De 10 De 10 temas De 10 temas Si Nada más que Pues fue Música Pura música infantil Para niños La verdad Entonces Él Él Que Ya no lo quisimos Publicar mucho Porque Vimos que Como que no era Muy Muy Al estilo De Del grupo Ya que el estilo Ya era fuera Del estilo Lo hicimos Por honor A este señor Mago Mago Chantal Le decían Todo eso Se utilizó Todo eso Se utilizó Para el show En el circo Este También Los videos Que se han hecho Por ejemplo De ese disco Del Mago Chantal Se hizo Se hicieron Algunos videos Pero Ahora que Si que salieron En caricatura Algunos de mis compañeros No le gustó Verse en caricatura Porque pues Tomaron la cara De nosotros Y lo demás Pues son muñequitos Y él no está acostumbrado A verse como Como muñequito Si como muñequito Sale Sale Robotín Sale El conejito Rabito Y hay muchos Si Si hay muchos Muchos temas Hay bastantes Alguna vez Tendrán la oportunidad De escuchar Esta producción De los audaces Del ritmo Gracias Lu Bueno Gracias a ustedes Enrique Bueno Son muchas historias Muchas anécdotas Como ustedes Ya se van a dar Cuenta Pero No se preocupen En un momento Regresamos Vamos a un corte Pero regresamos De volada Para seguir Escuchando Todo lo que Tienen que decirnos Estas grandes leyendas Señores Los audaces Del ritmo La leyenda Viviente Volvemos Ya regresamos En su programa Favorito El coctelito Musical A través de Canal 56 Y Quitla Live Y nos faltó Presentar a los Integrantes del grupo Los audaces Del ritmo La leyenda Viviente A ver Su nombre Y que toca Mi nombre es Misael Hernández Hago parte Del show Y también Ejecuto el güiro Y hago Segunda voz Coro Su nombre Leonel Ramírez Este Primera voz De los audaces Del ritmo Y aprovecho Para saludar A la gente Que está conectada En el canal 56 De Quitla Live Eso es todo Su nombre Y que toca Mi nombre es Héctor González Y toco las congas Bueno Bueno yo ya como Lo dije antes Mi nombre es Víctor I Córdoba Y toco los teclados Enrique Turcoda Sus órdenes No toco nada Pero soy el ayudante De todos ellos Dígame usted Mi nombre es Alfredo Villaseca González Baterista Baterista De audaces Del ritmo Mi nombre es Lorenzo Leal Tejeda Guitarra de audaces Y también bailo Buenas tardes Mi nombre es Agustín Primero Ramón Soy bajista Y segunda voz De la agrupación Y heredero Y heredero Próximo heredero El junior Del programa Le faltó decir Que es compositor Que te diga Cuál es Ah a ver Cuál es Ha compuesto A ver muchacho Bueno aparte De guitarrista De audaces Algunos temas Que hemos compuesto Que nos nacen De inspiración Como el tema De mi pequeña amante Mi novia Catalina Y también el baile De la soda Un tema Actualizado Que se titula Mi pequeña amante Que ojalá Y lo escuchen Para que Llegue a su corazón Ahí está Y a quien Le dedicaste A ver Cuéntenos Cuéntenos Se la dediqué A una amiga Que ahora si Que era mi pequeña Y la amé antes Uy Pero si Que anécdotas Anécdotas Como esta Queremos que nos cuente Para nuestro público Don Enrique Cuéntenos más Ahorita de decir Pequeña amante Y te veo a ti pequeña Pues Podría Podría ese tema Podría ese tema Quedar para una pequeña Como tú Porque es un tema Romántico Y ese tema Se acomoda Para ti Bueno para todos Para todas Voy a hacer una mímica Hice un tema nuevo Que ya está grabado También con audaces Que se lo puedo dedicar A ella como amiga Que se titula Tengo ganas de querer Ay Dios mío Me ponen roja Cada vez que los veo Ah Ah perdón No A mí me ponen roja Bueno Yo quería Yo quería Hacerles un pequeño comentario Una pregunta ¿Nos pueden cantar Un cachito De alguna canción Que más les guste? Un cachito así Que bonita estás Mira nomás como te has puesto Que citurita que boquita Y qué manera de mirar Qué bonita estás Realmente me has impresionado Qué bonita tu cabellera Y tus ojos aceitunados Ay casi sentí que me la cantaban a mí Te la dedicamos Te la dedicamos Te la dedicamos A las mujeres cruz Y a los caballeros cruz También queremos decirles Que el 9 de mayo Estaremos en Cuesta Amarilla Municipio de Santiago Tuxtla El 17 No recuerdo Por ahí ayuden El 17 Ah el 13 de mayo El 13 de mayo Estaremos Flor Blanca Municipio de Actopan El 19 También tenemos Otro evento El 21 Estaremos en Valle Nacional Oaxaca El 28 En Palmarejo Municipio de Emiliano Zapata Es algo de lo que Recordamos en este momento Pero gracias a todos ustedes Por su aceptación Que tenemos ya Fechas pendientes No confirmadas Pero gracias por su Por su Por su aceptación Muchísimas gracias También a ustedes De Cuicla Live De Canal 56 Por darnos la oportunidad De difundir Nuestro mensaje Nuestra música ¿En dónde los podemos Contratar? Número de contrataciones Lo vamos a dar El número de Don Víctor I Córdoba Él mismo se lo va a dar El mío es 285 102 72 83 Así es También al 271 137 55 59 Contrataciones directas Así que ya lo saben Amigos Los audaces Tienen mucho trabajo En esta temporada Mucho que cantarles Mucho que bailarles Hagan sus Hagan sus Contrataciones a tiempo Para que puedan ir A sus festejos A sus eventos Fiestas Etc Que se yo Pero lleven a los audaces Porque realmente Son un gran grupo También Si me permiten comentarte Que les invitamos A que sigan Nuestra página Oficial Que es así La leyenda viviente Los audaces del ritmo Así porque Había una página anterior Que ya no se maneja Que solo decía Los audaces del ritmo Oficial Ahora es La leyenda viviente Los audaces del ritmo Ahí encontrarán fotos Videos Y todo lo relacionado Presentaciones De todo ahí También queremos agradecer A todos ustedes Que nos siguieron A través de las transmisiones De Televisa Gracias Que también grabó Detrás de cámara Y pues a la gente Que se ha conectado A este programa Muchísimas gracias Lu A Isaac Salgado Y a todo el personal De Cuitalife Todos los audaces del ritmo Les agradecemos Esta invitación Esta oportunidad De saludarles Lu Muchísimas gracias No don Enrique No tiene nada que agradecer Gracias a ustedes Por habernos permitido Hacerles esta entrevista Que realmente Ustedes llevan Muy poco tiempo Este Van sobre la hora Prácticamente Porque tienen su evento Tienen su evento Perdón Entonces pues Yo les agradezco Que se hayan tomado Un minuto de su tiempo Para estar con esta entrevista Aquí a Canal 56 Y a Cuitlalife Y bueno Vamos con mi compañerita Sí Muchas gracias Por vernos Y gracias al Grupo Audaz Porque ya están de salida Audaces Perdón Audaces Es mi primera vez Aquí en Cuitlalife Canal 56 Sí Pues nos vamos a despedir Con ellos Claro que sí Somos la leyenda viviente Los Audaces del Ritmo Para todos ustedes Y recordadles que nosotros somos Los Audaces del Ritmo La leyenda viviente Gracias Cuitlalife Gracias Gracias Cuitlalife Presentó Gracias por vernos Gracias por vernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!